Sabemos que hubo bastante cambio en su cuerpo al momento de entrar al físico-culturismo. Por otro lado, está la siguiente etapa de Jennifer Funes, donde nace ese interés por las cirugías estéticas. ¿Siempre, siempre, siempre le llamó la atención? En esta parte de cirugía, yo pienso que hay mucha gente que es como que... Eso es algo bien controversial, pero yo no sé por qué se vuelve tan controversial cuando se trata de Jennifer Funes. O sea, yo es como... Es normal en cualquier otra persona. Yo veo que es como otra presentadora, lo que sea, gente conocida, se hace una operación y es como que... Ay, que súper bien se ve, que esto, lo otro. Hay gente que siempre tira como que su hate. Pero fuera del país incluso se siguen muchas como actrices, etc. Personas que están en el medio, que están súper, incluso más operadas, y la gente es como que... Ay, qué bueno. ¿Por qué es tan controversial que yo me haya como operado y todo eso? Desde ese punto me lo pregunto. Y hay gente que piensa que yo literalmente me hice todo, todo, todo. O sea, yo digo como, wow, si yo pudiera... No tengo ningún problema, ¿no? Pero creo que una de mis principales como metas en cierto punto, y cuando digo metas, no es una parte como que... Sí, quizás algo como de vanidad y eso, pero era para sentirme mejor porque uno sabe como ciertos arreglitos. Fue la parte como del busto. Si pueden ver en las imágenes y eso, yo no tenía nada de busto. No me da pena decirlo porque no tenía busto. Cuando empecé a competir, pues fue incluso mucho menos. Entonces yo quería tener como mi busto normal, como muchas mujeres y eso. Y me operé la primera vez. Luego la segunda, tengo dos operaciones de busto. Si quería como que un poco más juntita, un poco más grandecita. Y ahí viene la parte que me operé. Entonces no estoy como que en contra de las cirugías. Pero sí estoy en contra de que la gente niegue cuando se hace sus arreglos y todo eso. O, por ejemplo, fomentar el hecho de que yo me hice mi cirugía. Pero no significa que voy a venir y porque me hice mi cirugía me voy a descuidar en la parte de que tengo mi alimentación. Yo entreno. Me imagino que hay gente que piensa que es que yo me hice incluso el músculo en la pierna. Y no, nada que ver. Me gusta siempre como decirle a las personas que tienen que cuidarse. O sea, no es como todo cirugía, no todo. Está bien si tienen el dinero para hacerlo, pero siempre me gusta como meter esa parte de fitness que viene de mucho tiempo atrás. Gracias.